Este martes el encargado de desarrollo de la gerencia de competiciones de la NFP realizó una visita inspectiva del Estadio Joaquín Muñoz García para ver las condiciones del recinto y revisar el terreno si cumple con los requerimientos del cuaderno de cargos impuesto por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para que Deporte Santa Cruz pueda ejercer su localía en el torneo de segunda división. La visita estuvo guiada por el gerente general de la Sociedad Anónima Andrés Cannon quien junto a la gobernadora de Colchagua y representantes de la Municipalidad de Santa Cruz mostraron al personero del máximo ente del fútbol profesional chileno las instalaciones del estadio. Esto cumple solamente con hacer una visita inspectiva por parte de la gerencia de competiciones en el marco del cuaderno de cargos que a ellos se les encarga y que obviamente nosotros estamos realizando como última etapa ya por parte de la aprobación de la NFP pero todo queda supeditado, ya lo explicaba anteriormente, a la aprobación del Honorable Consejo de Presidentes el próximo 23 de julio. El análisis me parece que puede ser favorable, nosotros ya lo dijimos, ustedes eran testigos de que hablamos respecto del trabajo que está realizando Deporte Santa Cruz será un trabajo bastante serio, un trabajo más comunado con las autoridades regionales y lo que nosotros esperamos es que este estadio pueda subsanar aquellas falencias que indica la ley 19.327 porque tiene que cumplir con toda la normativa vigente hasta ahora pero esperamos que obviamente se pueda cumplir para que ellos puedan definitivamente jugar y debutar en su estadio eventualmente, como lo repito una vez más, bajo la aprobación del 23 de julio en el Consejo de Presidentes. La revisión de las observaciones hechas por el funcionario de la NFP serán analizadas por la gerencia de competiciones quienes tras revisar todos los puntos del cuaderno de cargos exigidos podrán visar definitivamente el ingreso del Club Santa Cruzano al fútbol profesional. Esperamos que dentro de toda esta visita que hicieron tengamos al final la resolución final que es la aceptación por los consejos presidentes de la NFP la ratificación de que el Club Deporte Santa Cruz retorna nuevamente al fútbol profesional y desearles el mayor de los éxitos y también por intermedio de este canal pedirle a los hinchas que la cosa del fútbol siempre es complicada y voy a dirles que al momento de llegar a nuestro estadio a apoyar a nuestro club nos comportemos y demostremos que Santa Cruz es una ciudad muy civilizada respecto al deporte aquí nunca han habido grandes desmanes y esperamos que continuar de esta manera porque ahora la ley está muy complicada respecto al tema de la seguridad así que le pedimos a los deportistas santacruzanos que nos cooperen en eso y seguro que vamos a salir airosos adelante con nuestro club y que es una perspectiva que tienen nuestros jóvenes y la aspiración de llegar al fútbol profesional muchos de nuestros chiquillos que están en la escuela de fútbol van a tener una ventanita aquí donde poder demostrar sus aptitudes así que agradecer nomás a todos los que han hecho posible esto especialmente a la felicitación al Club Deporte Santa Cruz por el logro obtenido en tercera edición y bueno, felicitarnos nosotros como santacruzanos también porque al fin estamos en el retorno, nuevamente el retorno al fútbol profesional de no haber contratiempos, el próximo jueves 23 de julio en el Consejo de Presidentes de Clubes debería ratificarse oficialmente a Deporte Santa Cruz entre los 44 clubes que jugarán en el fútbol profesional en la próxima temporada